¿Qué es el presidente Andrés Manuel López Obrador? Y ahorita vamos a regresar pues a analizar todo lo que ha sucedido el día de hoy. Vamos a escuchar. Hay millones de ciudadanos mexicano-americanos que fortalecen nuestras iglesias, nuestras comunidades y colorean todos los trazos de la vida de nuestra nación. Además, son grandes hombres y mujeres comerciantes. Conforman un gran porcentaje de propiedad de negocios. Son sumamente exitosos. Son como usted, grandes negociantes, grandes personas y seres honorables. Estamos edificando una alianza económica y de seguridad y juntos hemos abordado los temas más apremiantes que enfrentan ambas naciones que no se habían resuelto ni tratado por varios años. Y pasó demasiado tiempo. Estos temas debieron haberse resuelto mucho antes de que yo llegara aquí, pero estamos avanzando significativamente para seguir fortaleciendo nuestra relación para las próximas décadas. Con todos nuestros logros, el potencial de los Estados Unidos y de México no tiene límites. Es una gran situación para ambos países. Hoy celebramos la histórica victoria que logramos juntos hace unos cuantos días y cuando el tratado de comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, hablamos hace unos momentos con el primer ministro Trudeau. El T-MEC ahora puede proteger a los trabajadores de las naciones. Este acuerdo histórico va a expandir la creación de empleos. Vamos a regresar a construir. Somos beneficiarios. Somos ya quienes están viendo los grandes frutos porque este es el acuerdo comercial de mayor magnitud y ha firmado entre cualquier país y le va a llevar prosperidad a los trabajadores de México, de Estados Unidos y de Canadá. También próximamente tendremos una reunión con los representantes de Canadá, pero le damos una cálida felicitación al primer ministro de Canadá porque este ha sido el acuerdo comercial más impresionante que hay. Tenemos otro con China, pero este es el más significativo. Nuestros gobiernos también están en estrecha cooperación para eliminar el trasiego de estupefacientes y de armas entre ambos países y para detener la trata de personas. Estamos esforzándonos por combatir a los carteles, el contrabando, también para tener leyes migratorias que realmente protejan a la población. Bueno, ahorita vamos a regresar con lo que están en estos momentos que estamos grabando completamente en vivo del presidente de México y el presidente de los Estados Unidos. Ahorita vamos a continuar viendo. Quiero contarles que bueno, precisamente el presidente Donald Trump recibió a López Obrador en la Casa Blanca, una reunión que bueno, se estuvo esperando durante toda la semana. Aquí estamos viendo un video en el momento en el que el presidente de México arribó a la Casa Blanca, el recibimiento del presidente Donald Trump a el presidente mexicano. Así que bueno, esto es lo que se está viviendo el día de hoy, ¿verdad? Amigos suscriptores, ahorita vamos a continuar viendo un poco de lo que están hablando en estos momentos en vivo. No quiero abundar tanto, no quiero ver todo el en vivo debido a que bueno, vamos a estar analizando un poco más tarde lo que está sucediendo, qué fue lo que se dijo y sobre todo qué es lo que se habló, ¿verdad? Ahí están mis escritores, algunas fotografías de la llegada de López Obrador a la Casa Blanca y el recibimiento del presidente Trump. Cabe destacar, hay mucha gente que estuvo pues allí apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador en esta llegada, ¿verdad? Ya vimos un poco acerca pues también del arribo del presidente de México a este monumento de Abraham Lincoln, como destacaba el presidente Trump en su discurso, pues este arreglo de flores que llevó a la Casa Blanca, estuvo por ahí, perdón al monumento de Abraham Lincoln, estuvo por ahí también haciendo honores al Benemérito de las Américas, a este monumento, ¿verdad? Benito Juárez y demás. Pues ahí están mis suscriptores, lo que está sucediendo ahí en Estados Unidos, el embajador Christopher Landau escribió pues también excelente reunión entre los dos presidentes y sus delegaciones el día de hoy, ¿no? Pues ahí están mis suscriptores, algunas imágenes, esto previo al discurso que se está llevando a cabo en estos momentos, pues también el gobierno de México a través de su cuenta de Twitter publicó al presidente López Obrador, llegó a la Casa Blanca, donde sostiene reuniones de trabajo con su homólogo Donald Trump, pues ahí están algunas de las fotografías que se están viviendo en estos momentos, también hubo por parte de Ivanka Trump y de Beatriz Gutiérrez, por aquí algunas publicaciones, ¿verdad? donde pues escribían que esto es un fortalecimiento a la amistad que ambos países tienen en busca de pues superar todo lo que se ha venido, por allí Ivanka Trump decía que es un momento de fortalecer la relación, la amistad debido a que comparten su fe y comparten muchas cosas por lo cual fortalecen la amistad entre ambos países. Gracias, pues ahí están mis suscriptores, vamos a escuchar un poco más, en estos momentos ya está hablando Andrés Manuel López Obrador, vamos a ver qué es lo que está diciendo. Gracias. 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 del Norte es de las regiones económicas más importantes del planeta. No obstante, nuestra región es inexplicablemente deficitaria en términos comerciales. Exportamos al resto del mundo 3 mil 579 billones de dólares, billones de dólares, pero importamos 4 mil 190 billones de dólares. Es decir, mantenemos un déficit de 611 mil millones de dólares, lo cual se traduce en fuga de divisas, menores oportunidades para las empresas y pérdida de fuentes de empleo. Busca precisamente revertir este desequilibrio mediante una mayor integración de nuestras economías y mejoras en el funcionamiento de las cadenas productivas para recuperar la presencia económica que ha perdido América del Norte en las últimas cinco décadas, cinco décadas. Baste señalar que en 1970 la región representó el 40.4 por ciento del producto mundial. Y ahora, esta participación en la economía global ha bajado a 27.8 por ciento. por ello, el tratado es una gran opción para producir, crear empleos y fomentar el comercio sin necesidad de ir tan lejos de nuestros hogares, ciudades, estados y naciones. En otras palabras, los volúmenes de importaciones que realizan nuestros países del resto del mundo pueden producirse en América del Norte. Pues ahí está, amigos suscriptores. Hasta ahí vamos a dejar este video del día de hoy. Ya estuvimos viendo a un poco de de lo que está sucediendo en estos momentos en vivo. La llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues lo que han publicado las embajadas, vamos a estar revisando Trier porque indiscutiblemente se va a estar hablando un poco más acerca de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador. En estos momentos, pues como ya te lo expliqué ahí, está Andrés Manuel López Obrador completamente en vivo hablando acerca de esto, todo lo que ha sucedido previo a la visita y ahora que ya hubo una reunión, estuvieron ahí platicando, hablando sobre estos proyectos, sobre todo sobre el T-MEC, ¿no? O este tratado entre México, Canadá y Estados Unidos que están mencionando y están haciendo principal énfasis. Ahí escuchamos también como el presidente de los Estados Unidos hacía énfasis a miles de personas méxico-americanas que están en estos momentos fortaleciendo la relación entre ambos países, o es lo que dijo el presidente Trump. Vamos a estar analizando un poco más tarde qué es lo que más se dijo, qué es lo destacado de este discurso que está completamente en vivo en estos momentos, qué es lo siguiente que va a estar en el itinerario del presidente Andrés Manuel López Obrador en esta visita a los Estados Unidos, así que quédate pendiente con nosotros, vamos a estar analizando estos y muchos temas más en los siguientes videos. Gracias por estar aquí y pues bueno, esta fue la visita del presidente mexicano y el discurso. Nos vemos hasta el próximo video.